Encuentros sobre ruedas, con Peter Love, llega gracias a... ¿Cómo les va, aventureros? Y hemos llegado a la bicicleteada de Becicentro por su 47 aniversario, siendo esta la tienda más antigua de todo el Perú. Vamos a ver qué pasa en Encuentros sobre ruedas. Encuentros sobre ruedas. Y aquí terminándonos de escribir en la bicicleteada de Becicentro por sus 47 años. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, el bolito de Becicentro, 47 años, la tienda más antigua del Perú, señores. Esa es... Sí, sí, sí. Bueno, y nos encontramos con Víctor Romero. Él es el gerente de acá de Becicentro, justo acá en los 47 años. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Gracias, gracias. La verdad es bastante... un honor bien grande el poder contar con la presencia de tantos amigos, tantos invitados en este aniversario. La expectativa que teníamos era un poco más modesta, pero el cariño del público pasado, pues, todo lo que habíamos calculado. La verdad, estamos muy contentos de estar en este negocio, en la brega de todos los días, para fomentar el uso de la bicicleta y fomentar que cada día nuestra lima, la lima que tanto queremos, sea una ciudad mucho más cómoda, mucho más abierta, mucho más fácil y transitable para los ciclistas. ¡Qué buena, Víctor! 47 años de historia. ¿Qué se siente ser tan longevo y qué se siente ser la tienda más antigua del Perú? La verdad, este es un esfuerzo que inició mi padre hace 47 años, ¿no? Es él a quien hay que darle las gracias y los honores correspondientes por mantenerse en la lucha durante tanto tiempo, durante tantas épocas malas, porque Becicentro también ha tenido épocas malas, ¿no? Y para mantenerse en el tiempo, ahora con el apoyo de nosotros, mis hermanos y yo, pues, seguimos adelante en el negocio, siendo, mantenemos como la tienda más grande y la tienda más, más longeva. Víctor, tú que has visto pasar muchas generaciones de ciclismo y ahora hay una evolución enorme en el ciclismo, está siendo acá en el Perú bastante efervescente, ¿qué opinión te merece haber pasado por tantas épocas? Bueno, el ciclismo ha pasado, la evolución de la bicicleta ha ido desarrollándose mucho, muy vertiginosamente, desde mucho tiempo atrás, estamos hablando de unos cinco años atrás, la bicicleta ha cambiado, el mercado de la bicicleta ha cambiado, los ciclistas han cambiado, se están huyendo más profesionales cada vez, ¿no? Y todo esto nos lleva a impulsarnos y a entrar en nuevas tecnologías de las bicicletas y que las marcas más importantes quieran estar presentes en nuestro mercado y que los ciclistas, pues, ellos estén buscando cada vez mejores productos y nosotros estamos ahí para ofrecérselos. Víctor, ¿cómo ves a Bicicentro acá a unos años más? Lo vemos como la mejor tienda, la tienda más surtida de Lima, esperemos ya poder expandirnos quizás a atender otras ciudades, estamos en conversaciones con algunos socios que quieren apostar por el modelo de Bicicentro en otras ciudades y son los planes que ya tenemos a los próximos años. Víctor, desde ya Encuentro sobre Ruedas te agradece por la visita, por estar acá en el programa y te felicita y felicita a Bicicentro por sus 47 años y que sigan los éxitos, Víctor. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por favor, compartan con nosotros este paseo si no están y bienvenidos a la fiesta. Gracias. ¡Epa! ¡Epa! Ahora nos encontramos con Ciclito. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vas? ¡Bien! ¡Bienvenuto! ¡Bongiorno! ¡Tonti Lemuni! ¡Caramba! ¿Qué te parece el día de hoy estar en esta bicicleteada de Bicicentro por sus 47 aniversarios? Bueno, para mí es la primera vez y estoy muy contento, muy emocionado y hemos venido con muchos invitados también. ¡Ajá! ¿Cuántos participantes habrá en este bicicleto en esta...? He visto, nos pasan los milas. ¿Los mil? Sí, 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 hasta atrás, ya está dando la vuelta aquí. Esto más que una carrera, es un paseo recreativo, ¿no? Un paseo recreativo de oportunidad por esta fiesta de Bicicentro. ¡Ajá! Invita a toda la gente. Claro, invitamos a toda la gente que venga a Bicicentro porque tiene muchas novedades y a precios muy especiales. ¡Eso es! ¡Ciclito! ¡Ciclito! ¡El amigo del ciclista! ¡No a ley! ¡Es con recosa ley! ¡El amor! ¡La peor! Mira, te lanzo una propuesta. Hay que buscar la bicicleta más antigua de todo el Perú. Genial, la bicicleta más antigua, y aquí estamos en la tienda más antigua, en este centro. Me parece genial. ¡Vamos! ¡Vamos, amén! ¡Vamos! ¡Vamos, amén! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!